Para la vacunación proponemos desde aquí muy fuerte extender bulos positivos de la vacuna es decir, por ejemplo, decir hostia, desde que se ha puesto la vacuna qué pelazo tiene Araceli todo ese rollo, ¿no? bulos positivos y yo propongo pero esto es una propuesta mía que igual buenismo viene y la cadena ser no se hacen responsables, ¿vale? que es echar heroína en las vacunas un poquito un chis, o sea, a lo mejor en un perolo echar una papelinita una papelinita yo no sé cuánto mire explícaselo a los oyentes casi homeopatía de la heroína como nada, un granito si coges un granito de la playa a ver si los de la RAVE sí la gente que se vacuna voluntariamente no se lo puede pasar bien que tú te la pongas y digas me vengo arriba no, no, te relaja te lo recomiendes, el boca a boca vente que aquí tenemos vacunas corren riesgo de que la gente se haga adicta a las vacunas y entonces haya ya gente atracando atracando a otras personas para poderse vacunar robando tal, eso no pero un poquito de heroína es decir, un... eso, en un perol echar una papelinilla joder, que le dé a mi madre, joder que duerma bien esa señora cocaína también nos daría productividad ya, cocaína yo es que no lo he terminado de ver pero la heroína es que a mí me cae mal la cocaína me cae mal la heroína me cae fenomenal ya que estamos confinados que puedan pegarse un viaje claro, joder que las criaturas se puedan dar una vuelta yo lo dejo ahí, eh no lo he terminado de ver chile